Te enseñe las maneras y todo lo que conoces para ser el amor Tú no puedes olvidarme, tu maestro he sido yo Y mi amor, mi fantasma, donde estés tu desearía Y al recuerdo de mis besos, de pasión me quemará Fuiste mía, tan solo mía, y eras una chiquilla nada más Te bien lucías cuando venías, de regreso del colegio de estudiar No sé, cómo puedes pensar, que me vas a olvidar En un momento no más, porque así Te enseñe las mil maneras y todo lo que conoces para ser el amor Tú no puedes olvidarme, tú no puedes liberarte, tu maestro he sido yo Y mi amor, mi fantasma, donde quiera que tú vayas, donde estés te seguirás Y al recuerdo de mis besos, solo con tu pensamiento, de pasión me quemará Y al recuerdo de mis besos, solo con tu pensamiento, de pasión me quemará Te enseñé las mil maneras y todo lo que conoces a ser el amor Tú no puedes olvidarme, tú no puedes liberarte, tu maestro he sido yo Que mi amor como un fantasma, donde quiera que tú vayas, donde estés te seguirá Y al recuerdo de mis besos, solo con tu pensamiento, de pasión te quemarás Te recuerdo dulce, guarda yo Soy yo, Jacinto Recuérdalo, asiento Que linda te veías Te enseñé las mil maneras y todo lo que conoces a ser el amor Tú no puedes olvidarme, tú no puedes liberarte, tu maestro he sido yo Que mi amor como un fantasma, donde quiera que tú vayas, donde estés te seguirá Y al recuerdo de mis besos, solo con tu pensamiento, de pasión te quemarás Ah, 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 ah Que quede claro